Vivirá el profundo amor No importa, yo sé vivir La canasta campesina nació más o menos tratando de imitar una idea que está ya en Europa o en Estados Unidos Donde consumidores van al campo y se contratan por decirle a un campesino que le produzca sus verduras Y él después las va a retirar en la fecha que le toca, entonces aquí fue un poco al contrario ¿Por qué? Porque vamos a lugares de trabajo o instituciones Ahí se les pone el proyecto, ellos comienzan a inscribirse por un periodo de tres meses Entonces durante esos tres meses nosotros entregamos canastas cada 15 días La pequeña cuesta 10 dólares, la mediana 15 y la grande 20 Todas las canastas llevan alrededor de 7 vegetales por medio Un alrededor de tres variedades de frutas, una de olores y una dotación de huevos indios cuando hay en producción Y es como solidaridad entre los dos Nosotros cultivamos de una forma orgánica, justa, solidaria Y ellos también nos apoyan en la parte de organización, comprar nuestros productos Entonces es como una familia completa entre productores y consumidores Que es bien importante a comenzar a pensar en que pues vienen otras generaciones detrás de nosotros Entonces lo que venimos dejando ahora tiene que beneficiar al futuro Entonces la agricultura orgánica eso hace No te manta, no te perjudica, sino que nadie te regala y te da beneficios extra Yo a un principio trabajaba, bueno soy bachiller y trabajé en la ciudad Y hubo un tiempo entre eso de mis estudios de que no podía, no teníamos que comer un tiempo Mi papá no tenía trabajo, mi mamá tampoco y nosotros estudiando Entonces vino un poco a la mente eso de que por qué nosotros que la mayoría son campesinos Y no tenemos que comer Ahí me di cuenta que el 80% viene de fuera La mayoría de las verduras y frutas vienen de fuera Entonces creo yo que está más en que nosotros comencemos a cambiar nuestra mente Más que todo los campesinos No estar pendiente de que el Estado qué es lo que puede hacer por mí Sino que yo qué puedo hacer para aportar a mi comunidad El principal motivo fue eso, la seguridad alimentaria Todos estábamos aquí acostumbrados a consumir Nunca habíamos estado acostumbrados a producir nuestro propio alimento Entonces todo eso fue un impacto muy grande Ya las familias o mujeres en este caso Que pasaban su mayor tiempo en la casa Comenzaron a producir, comenzaron a tener alimentos en su casa A alimentar a sus hijos Y ahora somos 52 socios de la cooperativa Entre ellos siempre 42 mujeres Y los 10 jóvenes Ser campesino es la mejor profesión Es lo mejor que te puede pasar en la vida Sabes de todo Prácticamente física, química Estás en paz, tranquilo Trabajando en tu casa Tienes tiempo Bueno, es mi forma A continuación Informa TVX Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es Clasificación C Para mayores de 15 años Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial España solicita la captura de militares acusados del asesinato En la masacre de la UCA Nayib Bukele advierte renunciar al FMLN Si el partido vota por reelección de Luis Martínez El FMLN reacciona ante declaraciones de Bukele Y afirma que Luis Martínez no está en lista de sus candidatos PNC refuerza dispositivos de seguridad en el Centro Histórico de San Salvador Elecciones en Haití se posponen por situación de violencia política ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de su noticiero informa TVX Les saluda Alejandra Bárcenas Hoy es martes 22 de diciembre y como siempre tenemos información nacional e internacional que compartirle Les recuerdo nuestro espacio de entrevista con nuestro compañero Carlos Monterrosa Gracias Alejandra, un saludo a usted amigo y amiga que nos acompañen a primera emisión de informa TVX en esta mediodía En su espacio de entrevista como mencionaba Alejandra ¿Cuál va a ser el tema que abordaremos? Prevención de accidentes por manipulación de pólvora Ya está con nosotros Verónica Villalta, directora de Fusalud Para que tratemos este tema en unos instantes en su espacio de entrevista Volvemos contigo Alejandra para la Información Nacional